Hola, soy Telma y hoy voy a hacer un video bien diferente porque aparte de que he estado ausente quiero mostrarles mi rutina de maquillaje, como es que este finaliza, que productos uso y todo eso así que espero que les guste, ya me quité los lentes para poder hacer bien este video y pues nada, vamos a empezar lo primero que hago con mi rutina es primero a las cejas limpias, ahí caían haciendo ruidos raros uso este que es el gel de Yuya y me aplico bastante cantidad de esta forma porque pues básicamente me gusta que las cejas se vean así como despeinaditas pero como luego siento que tarda un poquito en secar este producto pues es lo primero que aplico para que las cejas sean como lo último que me haga luego uso este corrector de Wet n Wild, me gusta mucho porque siento que, bueno, no soy mucho de maquillaje a decir verdad, así que no sé, yo uso lo que me funciona y lo que siento que está bien para mí y lo dejo ahí un rato a sentarse para que quede como que cambie un poquito la textura ahí podemos ver la ojera porque, bueno, no soy una persona que tenga muchas ojeras pero sí tengo muchas bolsas según yo, he tenido muchos conflictos mentales últimamente y probablemente cambiando un poco de tema vayan a ver, no hago contenido en el canal mientras esto se seca uso este polvo de Bisú que, bueno, tengo la esponjita con la que lo uso pero últimamente me gusta más como usar una brocha y ponérmelo en todas las zonas que siento que brillo mucho antes todo este maquillaje era un poquito más sencillo pero poco a poco le he hecho como cambios y lo he adaptado a cosas que me han gustado más en estos días en los labios siempre que me voy a hacer mi rutina, tanto de mañana como de noche y sobre todo de noche me pongo mucho bálsamo labial este bálsamo es de una colección de Disney que se supone que es de vainilla y no es... tengo como conflictos con la textura porque como que se siente borona o sea, se siente así como si fuera tierrita con algo más, como si fuera tipo exfoliante pero muy pequeño pero la verdad está muy bien porque hidrata muy bien ahora voy a difuminar esta parte de aquí este maquillaje me gusta mucho porque es como rosita y tiene muchas cosas que siento que en particular me gustan mucho y van mucho con mi estilo y justo hablando acerca de mi estilo voy a mostrarles al final del video algunos outfits porque este video está siendo patrocinado por Cider Cider, si no lo conocen, es una marca de ropa que tiene ropa muy bonita y a lo que me gusta es que tiene tallas chicas y tallas extra siendo yo una persona de talla extra lo aprecio mucho que muchas veces siguen dejando de lado a las tallas extra chicas y extra grandes y se concentran en el chico mediano grande y ya sobre todo en el mediano y en el chico ahora de esta paleta de Bisú voy a estar usando este que ya ven que está muy usado y justo voy a aplicar un poco de contorno el contorno para mí es algo relativamente nuevo y lo que hago es justo como que llevarlo de aquí hasta acá y luego bajarlo porque según yo es su marca como no se deforma diferente los pómulos, no sé, en mi cabeza tiene sentido y pues hago esto así estoy usando todas mis brochas en este tutorial las van a ver bien cochinas, las lavo cada que me acuerdo pero bueno, es una brocha como un poquito angulada para poder hacer justo como ese trazo supongo luego tomo esta brocha que es un poquito más fluffy y lo que hago con ella es hacerme un poco de contour en la nariz es algo que relativamente hace poco tiempo empecé a hacer hago como esto aquí en esta parte hago esto en esta parte de acá como que de la parte de las cejas hacia la nariz trato de conectarlo cargo un poquito más el pincel y luego en esta parte de aquí donde sería como una bolita me hago esto así no estoy segura de si en cámara se nota diferencia pero al menos en persona yo siento que es un contorno muy sutil porque no me gustan los contornos marcados en mí regreso con el corrector me voy a hacer solo un puntito aquí y está una línea aquí y creo que con eso ya está bien no consideraría que es baking pero miren, tengo una esponja en forma de quesito y este polvo traslúcido de Adara que me gusta mucho es lo que uso así que voy a usar un poquito del polvo es como una línea para marcar más el contorno algo así es un poquito más hacia acá más largo y lo mismo del otro lado espero me quede más o menos parejo no, no está parejo pero al menos se intentó otra cosa que se me estaba olvidando me hago un poquito de contour en la papada en esta parte de aquí igual aquí en la frente de esta forma a veces lo llevo hasta acá y en lo que supongo que ya secó el contorno que tengo aquí en la nariz lo voy a difuminar a toquecitos como que empiezo a difuminarlo así normal y yo luego lo difumino con mi dedo y luego con la misma brocha con la que me había aplicado el polvo retiro esto de aquí porque no queremos que se vea tan tajante simplemente queremos que haga un poquito de diferencia así es que eso tiene sentido ahora, de rubor me gustan dos que son muy similares entre sí si no es que diría que incluso son prácticamente iguales que es el color terracota de Guisú es un clásico y está súper bonito y también uno que encontré de Miniso que es de la marca Glam y se llama Sweet Plum es este de aquí y pues pongo ambos en comparación para que puedan distinguir yo siento que son muy iguales solo que este quizás un poquito más café y este tiende más como al coral no sé pero están muy similares este es un poquito más construible este tiene más pigmento así que con una brocha de rubor hago como que toquecitos y la forma en la cual yo me aplico el rubor a mí me gusta mucho que es concentrarlo en esta parte como si fuera casi que un iluminador de aquí hasta acá casi no lo pongo como en esta zona que es donde uno sonríe donde naturalmente sería donde iría el rubor o donde mencionan que iría el rubor sino que a mí me gusta aplicarlo en esta zona en específico simplemente es cosa de gusto otra cosa que quería mencionar es que este maquillaje no tiene que hacerse con todo lo de la piel o sea perfectamente pueden saltarse todo lo que hice al inicio y hacer únicamente como a partir del paso del rubor porque creo que es lo que más se enfoca en este maquillaje solamente que no sé me gusta agregarle cosas diferentes a ver como que siento que no es ahí a cargo un poquito más y miren llevo hasta las 100 prácticamente el rubor a veces lo llevo un poquito aquí como hasta aquí y de aquí para arriba no acá no acá no acá abajo siempre va como arriba el rubor que me pongo y últimamente he estado haciendo algo no diré que es muy diferente pero con lo que sobró con todo lo que tenía en la brocha lo pongo un poquito como aquí abajo prácticamente como si fuera a sellar esta parte de aquí ya así es que va la piel yo siento que se ve muy bonita ay mi cabello ya al fin se está secando porque me bañé hace rato y ahora va la parte que creo que es la que más me preguntan acerca de mi maquillaje que son los ojos los oclayos la parte de los ojos sinceramente no es muy difícil simplemente es de saber truquitos y yo uso dos cosas que son lo primordial es un lápiz de ojos de color blanco y un delineador café ya hice aquí un close up incómodo y lo primero que uso es este delineador de bisú es un tintaline en color blanco y la verdad es que es muy cremoso es muy bueno y lo que hago es como hacer así y marcarme esta parte de la línea de agua quizá no demasiado pero yo lo hago como desde el final hasta más o menos la mitad y ahí está bien o sea si lo quieren marcar más pueden hacerlo a mi me gusta como se ve de esta manera y ajá este sería el primer paso para los ojos pueden ver que ya se ven algo diferentes pero ahora sigue el delineador puede ser negro en particular a mi me gusta el delineador café aparte siento que es como menos tajante pero uso este ya vean que tan gastado está que no tiene ni la marca ni nada pero es de este de buy apple lo conseguí en color café creo que en realidad es un delineador para como cejas pero bueno lo usé para para los ojos y antes de ponerme a hacer como el delineado les quiero explicar qué es lo que hago hago un delineado muy pegada a la línea de las pestañas ya digamos que lo termino aquí rápido saco una colita del tamaño que quieran normalmente la hago muy pequeña y luego la junto hasta acá lo que hace que mis ojos tengan como este efecto un poquito más grande es justo como hacer este delineado en esta parte de aquí luego subirlo y conectarlo acá y hago lo mismo de la otra parte pero sí ese es básicamente el gran maquillaje de ojos que me hago a mí me gusta mucho siento que es el maquillaje de ojos con el que mejor me he sentido ahí hice un poquito más grande bueno hice un poquito de zoom cerca de la línea de agua me voy haciendo el delineado de color café pueden hacerlo tan grueso como necesiten o les guste a mí me gusta así ya luego saco una pequeña colita no importa la inclinación y luego la conecto con esta parte con la línea de pestañas superiores lo hago igual de la misma longitud en el que hice el delineado de color blanco ya luego saco una colita y lo conecto como con la línea de pestañas superiores hola de nuevo ya estoy en el zoom normal y pueden ver que ya la mirada se ve un poquito más grande esto es lo que hace la mayor parte de la magia del maquillaje pero no olvidemos las pestañas yo las pestañas por favor primero rícense las pestañas después se ponen rímel nunca lo hagan al revés yo las pestañas que me hago son este efecto que siento que a mucha gente les llegó a no gustar pero a mí me encanta que es como el efecto de manga lashes antes hacía el efecto como con una pinza y ahora solamente lo hago con rímel y pues les voy a decir qué es lo que uso uso esta máscara de pestañas que es la explosive look de Bisú es muy 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 buena voy a batir un poco el producto y es importante esto para no usar pinza traten de que la varita de la máscara de pestañas no sea tan gruesa viendo hacia el frente voy a hacer este movimiento usando el cepillo básicamente de forma vertical a mis pestañas y las voy a hacer así y luego poco a poco voy a tratar como de unir unas con otras así de esta forma ahí pueden ver ya se juntaron unas vamos a darle ahí está estas igual ya se medio pegaron y bueno ya así se ve nuestra pestaña y voy a hacer lo mismo en esta parte de las pestañas inferiores me hice lo mismo en esta parte de abajo y bueno aquí pueden ver ya la diferencia entre un ojo con las pestañas y otro sin las pestañas siento que es lo que hace mucha diferencia voy a volver a rizarme estas pestañas de acá porque siento que les hace falta un poquito más de rizo y me las voy a hacer fuera de cámara así que ahorita vuelvo con ustedes podríamos decir que ya prácticamente el maquillaje está acabado pero no no está terminado porque faltan las cejas podrían dejarlas así si a ustedes les gusta ese efecto lo que uso es una brochita angular y esto que es un cuarteto bueno es un quinteto de sombras de bisú antes usaba pomada o usaba lápices pero pues como me tení de pelirroja encontré que este tono en particular le va muy bien a mis cejas así que cargo un poquito el pincel y ya tenemos nuestras cejas secas es por eso que es como lo primero que hago en el maquillaje y voy a rellenar solamente las partes donde siento que tenga huequitos y es lo único que voy a hacer o sea no me la complico con mis cejas simplemente hago eso así de hecho yo diría que un toquecito más y terminamos con las cejas de nuevo esto es cosa de gustos yo tengo un iluminador que les voy a enseñar cómo se ve pero youtube no crea que es otra cosa este es mi iluminador es un iluminador de una paleta china que me gustó que tuve desde hace como tres más o menos cuatro años como no quería traerme la paleta porque era una paleta gigante de iluminadores decidí quitarle únicamente el iluminador que me gustaba más así que voy a poner iluminador sobre todo con el dedo porque siento que así queda siempre mejor aquí acá un poco en la punta de la nariz en esta parte de aquí acá faltan los labios los labios igual es otra cosa que no llevo mucho tiempo haciéndome que es en el tono natural silk es de jordana este es buenísimo para mí siento que es como el nude perfecto prácticamente yo lo que hago es delinearme a mí no me gusta mucho cómo se ve el arco de cupido entonces lo omito y delineo en estos días he estado usando esta tinta me pongo un poquito y listo ahora sí diría que el maquillaje está listo está terminado y me gusta mucho cómo se ve pero esperense ya ven lo que les comenté al inicio del video bueno pues vamos a hacer el try and haul de cider por esta parte de aquí les voy a dejar el código de descuento que tienen tienen un 15% de descuento adicional usando ese código así que venga la ropa espero escucharme bien esta parte de aquí se ajusta dependiendo de qué tanto gusto tengas entonces a mí eso se me hace algo demasiado cómodo voy a esconderme estas tiras vean qué vestido tan 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 bonito en la parte de atrás me puse este moño y no es broma creo que es la primera vez que tengo un vestido que me queda muy bien que siento que o sea no tengo miedo de que se me vea algo de que pase algo igual la tele es bien suavecita eso sí pues puede arrugarse mucho por el material pero es fresco me lo imagino con medias también está muy muy bonito esta zona de aquí me gustó demasiado me gusta mucho cómo cómo forma el vestido en serio no no es mentira o sea este vestido no lo había probado antes del video entonces por eso estoy así como de verdaderamente soy esa ok en la siguiente creo que la blusa no sé si me encanta o sea está muy suavecita y todo pero siento como que esta parte de aquí se ve extraña por cómo se termina viendo esta línea y la falda que esta falda ya la había usado varias veces igual muy bonita tiene volantitos esa falda me gustó muchísimo y a partir de ahorita creo que voy a usar nada más esta falda por como lo único que pedí para la parte de abajo y ahorita nada más les voy a enseñar el top así que vamos con lo demás seguimos con este top que igual es súper bonito me gusta mucho el color fue lo único que no pedí como de color rosita o crema pero tengo un conflicto con el elástico que está aquí porque hace que se vea rara la parte del pecho entonces como que siento que esta parte del elástico aquí exactamente este siento que no debería estar o no es de mi gusto pero me encantan los moños me encanta la tela me gusta igual que sea una blusita un poco más fresca pero me gusta mucho simplemente este elástico no sé que tiene voy a ver si puedo quitárselo porque siento que así se vería como normal la forma creo que aquí ya se puede ver mejor que esto de aquí se ve aplastado siguiente blusita esta pueden ver que al final pues me la fajé pero es de este estilo este tipo de mangas tienen mucho amor para mí igual se siente bien suavecita a pesar de todo no se siente como transparentosa o algo por el estilo y el único pero que yo le tengo es que al menos para mí esta es una talla grande me queda un poco corta un poco ajustada de las mangas especialmente de este lado nada más pero fuera de ello es una blusa muy bonita igual esta parte supongo que los listones los puedes cambiar de color e igual se me hace muy 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 bonita esta es nuestra siguiente blusa y se ve de esta forma no sé ustedes para mí las blusas que son como con este fruncido se me hace en la cosa más cómoda del mundo y también como la anterior es así con este tipo de manguitas es de un color rosa muy bonito bueno es blanca con rosa e igual se me hace muy linda pero siento que este va como con otra cosa que no sea esta falda sin embargo se me hace muy linda y pues esta si me queda bien de las mangas y todo así que 10 de 10 esto ahora si es lo último que tengo para mostrarles es esta blusa que está muy bonita porque los botones son de unos honguitos pero por sí misma la blusa siento que es como para ponerla sobre algo y justo no me acordaba que este cargan que era el que estaba usando al inicio del video es de cider pero déjenla amarro tantito es muy cómodo siento que tiene una forma muy muy bella además este ha sido mi cargan favorito de todo lo que tengo de ropa ahorita creo que ahí se alcanza a ver pero sobre todo porque es un poquito largo y a mí eso hace que me dé como mucha confianza y aparte las mangas que tienen me llegan hasta acá es mi cargan favorito y está muy muy suave la tela no se siente ni chafa ni nada por el estilo así que creo que entre este cargan y el vestido tengo mis dos piezas favoritas pero bueno ustedes díganme qué piensan qué opinan qué tal les pareció de mi parte espero que les haya gustado porque totalmente fue un video muy diferente a lo que usualmente hago y no inventen de verdad el vestido estuvo muy bonito fue lo que más me gustó aparte este cargan está muy lindo de nuevo aquí les dejo en pantalla mi código de descuento insider por si quieren ir a comprar algo aprovechen para que se lleven descuentos antes de que venga la navidad y pues nada estoy pensando en hacer vlogmas todavía estoy indecisa espero que el video les haya gustado a fin de cuentas y si tienen algo que comentarme algo que recomendarme alguna idea de video algo que quieran decirme ya saben que aquí en la caja de los comentarios pueden hacerlo y nos vemos en el próximo video así que adiós bye 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 bye